El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó este viernes 13 de mayo una resolución en la que condena la confiscación de su sede en Managua por parte del régimen de Ortega y Murillo, al que le exige la devolución del inmueble. La resolución fue aprobada con 29 votos a favor, ningún voto en contra y con la abstención de Honduras, El Salvador y San Vicente y Granadinas, y en esta, condena la ocupación de su sede, la violación de la inmunidad diplomática y de los archivos de la OEA. En el último punto de su resolución, el Consejo Permanente señala que seguirá ocupándose del asunto y considerará otras acciones que puedan ser necesarias, aunque no especificó cuáles podrían ser. Pegarle un tumbo a una sede diplomática, borrarla, pegarle un cachetazo, es la señal de la prepotencia máxima. Es demostrar, puedo hacer lo que se me antoja. Y haríamos muy mal nosotros como organismo en ignorar un evento de esa entidad, de esa magnitud. La embestida del régimen de Daniel Ortega contra las organizaciones de la sociedad civil continuará la próxima semana en la Asamblea Nacional, donde ya está en el orden del día del 17 de mayo una iniciativa de decreto legislativo de cancelación de personalidades jurídicas de 25 organizaciones no gubernamentales, con lo que se elevará a 169 la cantidad de ONGs anuladas por la dictadura en lo que va de 2022. Entre las organizaciones canceladas están la Fundación Pro Rescate de los Jóvenes en Pandillas, Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, Asociación Vida Plena, Asociación Lazos de Amor y Esperanza y Fundación Centro de Orientación para la Exportación de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. También serán canceladas la Fundación Civil para el Apoyo a Mujeres Víctimas de Violencia, Fundación de Mujeres por el Desarrollo y Democracia de Nicaragua y la Asociación Americana de Agroquímicos de Nicaragua. Tres eurodiputados solicitaron al alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Youssef Borrell, imponer sanciones contra 14 jueces orteguistas que han condenado y sentenciado a más de 50 presos políticos en Nicaragua. La carta fue firmada por los eurodiputados Soraya Rodríguez, Javier Nart y Jordi Cañas, integrantes del grupo político Renovar Europa. En la carta se enlista a 14 jueces con sus nombres y cargos, los nombres de los presos políticos que condenaron, los supuestos delitos imputados y los años de las sentencias. La Unión Europea ha sancionado a más de 20 altos funcionarios del régimen acusados de violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, entre ellos la vicepresidenta Rosario Murillo. La justicia orteguista sentenció a los exdirectivos del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP, Michael Healy y Álvaro Vargas. Healy, expresidente de la patronal, fue sentenciado a 13 años de prisión por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, mientras que Vargas, exvicepresidente de la organización, fue condenado a nueve años de cárcel por el mismo presunto delito. Desde mayo de 2018, hombres armados invadieron las fincas Chatilla, Santa Lucía y El Zopilote, ubicadas en Buenos Aires Rivas, que eran propiedad de la señora Esperanza Lacayo de Healy, madre del líder gremial. Ella falleció en diciembre de 2020 y su familia reclama que no han podido enterrarla en el cementerio familiar ubicado en una de las propiedades tomadas. Tres presos políticos que permanecen en el sistema penitenciario regional de Guasualí, Matagalpa, fueron golpeados, aislados y amenazados por funcionarios luego que participaron de una huelga de hambre, en rechazo a los tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas en ese centro carcelario. Confidencial conoció que los presos políticos Emiliano Celedón y los hermanos Dorling y Oliver Montenegro fueron víctimas de las golpizas propinadas por los funcionarios del penal. El preso político Manuel Urbina Lara, que anunció la huelga de hambre indefinida a través de un audio, también fue víctima de las represalias de los funcionarios del penal de Guasualí. Su familia pudo conocer que fue trasladado al sistema penitenciario nacional Jorge Navarro, conocido como La Modelo, en Tipitapa, Managua. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, externó su preocupación por la Ley de Regulación de Organizaciones No Gubernamentales en Nicaragua, que ahonda la represión de las organizaciones de la sociedad civil con el pretexto de prevenir el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La Ley de Regulación de ONGs que entró en vigor viola las obligaciones de Nicaragua en materia de derechos humanos, señaló el organismo. La entrada en vigor de la ley coincide con el despojo a medio centenar de organizaciones de la sociedad civil de su personalidad jurídica, por un supuesto incumplimiento de otras disposiciones legales. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, presentó una iniciativa de ley especial para el cambio de régimen de personas jurídicas, con la que cancela la personalidad jurídica de cinco clubes sociales y les da un plazo de 90 días para constituirse en sociedades mercantiles si así lo determinan los socios. Las cinco organizaciones son la Asociación Española Nicaragüense, Asociación Club Terraza, Asociación Nejapa Country Club, Country Club de Chinandega y Asociación Centro Encuestre Cocibolca. Porras argumentó que estas asociaciones realizan actos de comercio que no son compatibles con la nueva definición de organismos sin fines de lucro, que entró en vigencia el pasado 6 de mayo. La ONG American Nicaraguan Foundation anunció el cierre de sus operaciones en Nicaragua tras 30 años de labor por la disminución de donaciones internacionales. Esta ONG desarrollaba programas sociales de agua y saneamiento, agricultura, educación, vivienda, ayuda humanitaria y salud destinados a las comunidades más vulnerables del país. El pasado 6 de mayo, el Centro Integral de Desarrollo Corazón Contento, que realizaba proyectos sociales con personas con discapacidad, también informó de su clausura porque su principal donante se va del país.